hola amigos del youtube aquí tengo un roland de 50 que va a estar a la venta y es el que trae la opción de que hizo musicronics para hacer un de 50 expandido con este ya son varios los que he tenido así pero tiene una memoria donde tiene más sonidos internos no dentro de no fuera del teclado o sea no en los números sino internos éste tiene tres bancos perdón si son serían en vez de 64 tendría 128 multisonidos este teclado es un roland de 50 el cual vamos a poner a la venta y éste ya se cambiaron sus switches ya se limpió y ahorita ya le acabo de poner su batería nueva esta también la vamos a poner nueva esta batería es una 2450 y esta es una 2032 va a estar a la venta está limpiecito el teclado está muy bien cuidado roland de 50 con los mejores sonidos de todas las tarjetas y con ediciones ok ya regresamos cuando ya esté listo donde ya lo tapemos hola amigos del youtube ahora con un teclado roland de 50 expandido al cual se le puso un enchufe de tres patas así como el m1 como el x3 así se le cambió el enchufe por la razón de que a veces se se pierden los cables y a veces es un poco difícil de encontrar verdad este ahí tienen ahí pueden ver vamos a apagarlo y prenderlo nuevamente para que vean que es un de 50 expanded ahí está miren para si no lo vieron bien nuevamente expanded ahí dice musicronics y está también se le cambió su batería se le cambiaron todos los switches del teclado todos todos sin dejar pasar ninguno volumen funciona a la perfección teclas limpiecitas no hay una que suene más fuerte que otra nada de eso verdad está con ediciones por ahí pirateadas pero digo pirateadas a mí me las han pirateado pero no importa no 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 ¡Gracias! 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 Ya te había dicho Este Ok, pues estamos Muchísimas gracias por su atención 818-304-3820 En Los Ángeles, California Hasta pronto